¡Suscríbete al canal! 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 Me embodacharé por ti, mi amor Y tomaré por ti, trachonera Me embodacharé por ti, mi amor Me embodacharé por ti, mi amor Acabado con mi vida, mi refugio es el licor Y tomaré por ti, trachonera Me embodacharé por ti, mi amor Y tomaré por ti, trachonera Me embodacharé por ti, mi amor Por más, y nos vamos a tu corazón Y tomaré por ti, trachonera Me embodacharé por ti, mi amor Y tomaré por ti, trachonera Me embodacharé por ti, mi amor Llegamos Este es la vida Porque la grandeza se logra con mucho esfuerzo Y espero su medirancia Agrupación Estelar Estoy tomando por ella Quisiera por ti, mi amor Quisiera morir yo sin ti Acabado con mi vida Mi refugio es el licor Y tomaré por ti, trachonera Me embodacharé por ti, trachonera Y tomaré por ti, trachonera Me embodacharé por ti, mi amor Y un saludo Para doña Rosemary Navani En Lincón Bolivia Estoy tomando por ella Quisiera por ti, trachonera Quisiera morir yo sin ti Quisiera morir yo sin ti Acabado con mi vida Mi refugio es el licor Y tomaré por ti, trachonera Me embodacharé por ti, mi amor Y tomaré por ti, trachonera Y tomaré por ti, trachonera Me embodacharé por ti, mi amor Y tomaré por ti, trachonera Me embodacharé por ti, trachonera Y tomaré por ti, trachonera Me embodacharé por ti, mi amor Y tomaré por ti, trachonera Llegamos Hasta Chile, Argentina, Brasil, Perú Y toda Bolivia Que encanta y encanta Juan Carlos Milán Reynaldo Juntos somos Estelari 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 Gracias por ver el video.